Buenas tardes a todos, ante todo quiero agradecer la presencia de todos ustedes a esta convocatoria que está realizando la POS Santa Rita, a DICS, la Asociación de Desarrollo Industrial y Comercial y Servicios de Santa Rita y la Región, como asimismo también la Municipalidad de Santa Rita. Esta es una reunión en forma conjunta para que tengamos algún tipo de información que es lo más importante en este momento de toda esta reunión también, Zona Franca. Pero primeramente vamos a hacer, para aquellos que no conocen nuestra asociación, brevemente una pequeña presentación de los objetivos de la Asociación Comercial e Industrial de Santa Rita y para ello lo que pasa es que primero voy a agradecer también a Lugaria que está representando a Zona Franca Global aquí con nosotros, al doctor Fabio Marínigo que hace parte de la Municipalidad de Santa Rita, pero también es parte del directorio de la Asociación Comercial e Industrial de Santa Rita y el señor Mario en representación de nuestro intendente que está en su momento ocupado. Les comento que hay muchísimas actividades y gente que van a ir llegando, pero no de todos los servicios que vinieron temprano, vamos a comenzar la reunión ya. Fabio, te doy la palabra. Señora Blanca, muy buenas tardes. A todos los invitados especiales, muy buenas tardes. Desde la Secretaría de Industria y Comercio nos sentimos gratos y felices por este tipo de eventos realizados que consisten en fortalecer el desarrollo y el crecimiento de nuestra ciudad. Todas las gestiones realizadas desde la Municipalidad de Santa Rita se deben a la amplia visión que tiene nuestro intendente, el ingeniero César Torres, de catapultar la nuestra ciudad como una de las ciudades referencias para los próximos años aquí en Paraguay. Más adelante estaré brindando algunas informaciones específicas con respecto a las gestiones realizadas desde la Secretaría de Industria y Comercio y más una vez agradecidos por la presencia de todos ustedes. Blanca, hago parte del directorio de la Asociación de Industria, Comercio y Servicios de la ciudad de Santa Rita. Es una asociación nueva, es una asociación exigente, tiene aproximadamente 5 años, pero en esos 5 años demostró la capacidad que tiene como para colaborar y fortalecer el desarrollo en nuestra ciudad y en nuestra región. Entre los importantes trabajos que viene realizando la asociación, cabe destacar que ahora mismo, en este exacto momento, se encuentra en concurso un proyecto elaborado por la asociación en conjunto con la Unión de Cooperativas de Arías Errónico, la Municipalidad de Santa Rita, un convenio con la Universidad Nacional del Este para la creación de una Agencia de Desarrollo aquí en Santa Rita. La Agencia de Desarrollo tiene como principal objetivo de encontrar esa institucionalidad un lugar en donde los empresarios, en donde los interesados puedan acudir. En primer lugar, a la búsqueda de información. Uno de los principales problemas en nuestro país es justamente el acceso a la información. Tenemos informaciones válidas, informaciones muy importantes, pero tenemos muchos problemas en el acceso a la información. En ese sentido también nosotros aquí en Santa Rita, como es una ciudad nueva, no tiene más de 30 años, estamos creciendo a un ritmo bastante acelerado y debemos buscar las estrategias como para que podamos acompañar ese crecimiento. También existe un trabajo bastante fuerte con la Municipalidad de Santa Rita con respecto a la empleabilidad de nuestra ciudad. Bien sabemos que Paraguay es el país más joven del mundo, juntamente con un país en África llamado Sudán del Sur y esa fuerza laboral joven es lo que debemos aprovechar. Santa Rita es una comunidad que crece a un ritmo acelerado y ese potencial juvenil, esa mano de obra, nosotros debemos emplear como para seguir creciendo, para seguir creciendo por sobre todas las cosas de manera ordenada. Bueno, si nos permite, reestructuramos la palabra aquí a la señora Ruth. Solamente para dar paso después a la charla, vamos a tener una pequeña firma de conveniente de la asociación y Zona Franca. Muchas gracias Blanca, muchas gracias a todos los presentes por estar aquí. Bueno, la intención de estar a la Zona Franca aquí es hacernos conocer de qué se trata. Les voy a hacer una presentación para que conozcan sobre nuestra empresa. Y también otro paso muy importante que hoy vamos a hacer es la firma de un convenio con la asociación para estrechar vínculos y ayudarnos también a establecernos en Santa Rita, que es nuestra meta, estar próximamente acá. Nosotros vemos un potencial enorme en Santa Rita y la empresa tiene una visión de expansión para este año y el próximo y el primer foco de negocio que queremos potenciar es Santa Rita justamente. Así que qué mejor aliado que la asociación, que tiene prácticamente los mismos valores y el mismo objetivo que nosotros, que es desarrollar la comunidad mediante la generación de empleos, instituciones y relaciones. Así que esa es la intención de la firma del acuerdo con la asociación. Un saludo de parte del señor César Torres, me imagino que debe venir por allá, ¿no es cierto? Gracias Blanca por la invitación. En representación de la Municipalidad de Santa Rita, soy Mario Fernández, Secretario General. Y estamos muy alabados con este tipo de eventos que se va desarrollando. Tenemos una cantidad muy interesante de actividades. El intendente también está tratando de cumplir con la mayor cantidad de actividades posibles, pero como son demasiadas ya a veces es imposible cumplir con todos. Un saludo muy grande a todos de parte de él. Él está abierto y, como dijo Fabio, una visión de desarrollo de nuestra ciudad que queremos ir construyendo todos juntos, no solamente nosotros desde la Municipalidad, sino queremos darle participación a todas las instituciones, las empresas y los nuevos emprendimientos que vayan surgiendo en estos próximos meses, años. Entonces le agradezco nuevamente a Blanca por la invitación. Y desde la Municipalidad siempre estamos apoyando este tipo de actividades que sin duda van a contribuir para el desarrollo de la ciudad. Más una vez, muchísimas gracias Blanca. Como les había comentado, la Asociación y la Secretaría de Industria y Comercio son instituciones nuevas, son organizaciones nuevas dentro de lo que es la historia de Santa Rita. La Secretaría no tiene aún un año de vida. Se creó en agosto del 2017, pero ya con importantes logros dentro de nuestra comunidad y de nuestra región. Me gustaría hacer esta breve introducción haciendo una comparación entre Paraguay y Alemania. ¿Y por qué le meto aquí a Brasil en el medio? Alemania es un país que tiene 16 estados. Un solo estado de Alemania exporta más que todo el Brasil junto. 1.32 billones de dólares exporta a Alemania y Brasil en su totalidad exporta 132 mil millones de dólares. Hay una gran diferencia. Pero, en cuanto a superficie territorial, Alemania es un país pequeño en comparación a Paraguay. De esta manera, a nosotros nos ven afuera. Somos el mayor productor de energía eléctrica en el mundo. Nuestra principal desventaja hoy, debemos reconocer que llegaría a ser la transmisión de esa energía eléctrica, no la producción, pero aún así, con la cantidad de desventajas que presenta un país subdesarrollado, y debemos reconocer que Paraguay se encuentra con una economía creciente, la economía más grande, en todo caso, la que más crece en toda Latinoamérica, debemos reconocer también que tiene la capacidad de triplicar su producción. Hoy, Paraguay está produciendo alimentos para 70 millones de personas aproximadamente, y tiene aún esa capacidad de seguir creciendo, de seguir triplicando esa producción. Tiene la tercera flota de barcazas en el mundo, abundante energía eléctrica, precios competitivos. Esta semana, se reconoce que Paraguay avanzó una posición con respecto a la exportación de soja por detrás de Estados Unidos y de Brasil. Hoy se posiciona como tercer exportador mundial de soja, es el sexto exportador mundial de maíz, y es el sexto exportador mundial de carne bovina. La ubicación de Santa Rita es bastante estratégica. Es una ciudad que está situada a 340 kilómetros de la capital de nuestro país, a 70 kilómetros de las tres fronteras, a 70 kilómetros de Ciudad del Este, y es una ciudad que muchos se sorprenden con este dato. Es una ciudad que desde el año 1993, cuando tenía menos de 8.000 habitantes, quintuplicó su densidad demográfica. Hoy tenemos aproximadamente 38.000 habitantes. Como les había dicho recién, Paraguay, uno de los países más jóvenes del mundo, con Sudán del Sur, tiene esa población joven que merece el apoyo y el acompañamiento de las instituciones estatales. No existe un solo lugar en el mundo en donde la parte pública sea el gestor del crecimiento de un país. Lo que debe hacer la parte pública o el sector público es brindar el escenario propicio como para que el sector privado genere ese desarrollo, ese crecimiento. Según estudios realizados por consultoras, específicamente de la ciudad de Cascabel, se logró identificar que Santa Rita tiene un potencial tremendo para seguir creciendo en agronegocios, en tecnologías, en agricultura y en negocios inmobiliarios. El crecimiento de las industrias depende exclusivamente de trabajar sobre dos pilares. Y estoy hablando de la calidad de energía eléctrica para nuestra región y de la capacitación en cuanto a empleabilidad. En otras palabras, mano de obra capacitada. Desde la Secretaría de Industria y Comercio, cabe destacar que la primera actividad que se desarrolló fue esa misión empresarial con autoridades, con empresarios aquí en la región, a la ciudad de Cascabel, una de las ciudades que más crece, uno de los estandartes de crecimiento y desarrollo de la región de Paraná, del estado de Paraná, Brasil, y tratamos de copiar todo lo bueno que tiene esa ciudad industrial como para que podamos emular eso aquí en nuestra ciudad de Santa Rita y recibimos el apoyo y las gestiones constantes de esa ciudad ante las necesidades aquí de Santa Rita. El apoyo financiero de la Municipalidad de Santa Rita a la asociación para que la asociación se siga fortaleciendo, estamos hablando de un monto de 200 millones de guaraníes por año para que la asociación siga la línea de su planificación estratégica. Entonces, en ese sentido, las empresas asociadas se ven favorecidas también por este trabajo entablado desde la Secretaría de Industria y Comercio y el acuerdo que existe con la asociación. Hoy estamos realizando un trabajo arduo con el Ministerio de Industria y Comercio, con la SINA Focal, que es el órgano rector con respecto a la empleabilidad aquí en Paraguay, con el SNPP y con la Municipalidad de Santa Rita. ¿Y cuál es ese trabajo? Es el de detectar cuáles son las demandas laborales de las distintas empresas aquí en Santa Rita como para que esas personas que ingresen a un estudio técnico, que estamos hablando del SNPP, puedan salir capacitados ya como para cubrir esos lugares vacantes de las distintas empresas en nuestra región. Entonces, básicamente lo que vamos preguntando, lo que vamos investigando es qué es lo que la empresa más necesita contratar y qué es lo que le cuesta contratar más. de dónde deben proveerse y por qué están trayendo de otro lugar. Y en base a esos datos estadísticos, nosotros estaremos trayendo los cursos al SNPP como para que se pueda formar esa necesidad y satisfacer la demanda laboral de las empresas de Santa Rita. También, uno de los portas estandartes de desarrollo y de las buenas gestiones desde la Municipalidad de Santa Rita, hoy la bandera es la gestión realizada por la Subestación de Energía Eléctrica. La Subestación de Energía Eléctrica es un sueño que hoy podemos decir que se va concretando. Justamente esta semana se oficializa la entrega, la transferencia de la Municipalidad de Santa Rita a la Administración Nacional de Energía Eléctrica, a la ANDE, como para que se comience el trabajo estipulado en un monto de 22 millones de dólares para la ciudad de Santa Rita. Eso, de cierta manera, va a hacer de que la calidad de energía eléctrica en Santa Rita sea buena y la aliente a los inversores, a los empresarios, como para que vengan y se instalen en Santa Rita. En otras palabras, energía eléctrica ya no será problema en nuestra ciudad dentro de algunos años. Y con esto voy cerrando de que la visión global a mediano y largo plazo de la ciudad de Santa Rita es que se declara como una ciudad abierta, productora de materia prima, con alto valor agregado, una excelente plataforma para los negocios, con una juventud pujante y laboriosa. Con esto finalizo esta breve disertación, pero no obstante muy importante y estamos abiertos con el Secretario General de la Municipalidad de Santa Rita a las preguntas o consultas. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos otra vez. Muchas gracias, Franca, por la invitación. Bueno, vengo a comentarles un poco lo que es la zona franca global del Paraguay. Estamos localizados en el kilómetro 11 y medio de Ciudad del Este. Para tener una idea de lo que es la zona franca en el mundo, es una herramienta utilizada para desarrollar comunidades a través de agilidad, logística, los procesos aduaneros significados y ubicaciones estratégicas. En Latinoamérica, si hacemos una referencia en lo que es toda la torta mundial, tenemos más o menos el 23% de todo lo que es el volumen de zona franca. Tenemos en Estados Unidos, tenemos en Centroamérica, en Uruguay, Colombia, Brasil. Hay bastantes zonas fracas por todo el mundo es partido. Sin embargo, hay otros regímenes que publicitan mucho en Paraguay que nada más están en dos países. Por eso les tengo que hacer conocer lo que es la zona franca y cómo quitan ventaja de todas las personas. Si hablamos de Paraguay, en Paraguay tenemos dos otras fracas visitadas. Las dos están en alto para nada. ¿Puedes? Por favor. En 1995 se crea el régimen con el amparo de la ley 523 barra 95. En este momento todavía no se habilita ninguna zona franca en específica. En el 2001 empieza una licitación y en el 2002 la zona franca global gana la licitación para poder habilitar. Están localizados en alto para nada, como les comenté. En total, hoy en día tenemos 210 usuarios de zona franca, entre ambas zonas franca y proveemos trabajo a 3.000 personas directamente. O sea, 3.000 personas hoy en día dependen de estos parques, de estos polos industriales, comerciales y de servicios. Así que muchas veces cuando yo, a mí me toca hacer estas presentaciones en Asunción o con otros clientes, me dicen, ¿esto es cierto? ¿Esto es legal? Entonces, yo digo, sí, hay 200 usuarios hoy en día que usan y hay 3.000 personas que dependen de empleos que nacen en la zona franca global. Si traducimos en número a lo que fue exportaciones en 2017, dio más o menos 55 millones de dólares en exportaciones. Hablando un poco de algunas empresas, ¿por qué decidieron? Si nosotros preguntamos a una de nuestras empresas que ayudaron muchísimo a impulsar y a dar la vuelta a lo que es zona franca, y le preguntamos, ¿por qué decidieron instalarse en la zona franca global? ¿Por qué en Paraguay antes que en Brasil? Yo les cuento sobre esta empresa, puedo hablarles con propiedad porque estuve 5 años ahí, también en la gerencia. Esta empresa, se llama Fujikura, hizo un estudio de mercado porque ellos ganaron licitación para proveer cableados a Volkswagen. En ese momento, ellos hicieron un estudio de mercado y el cliente realmente lo que quería es que ellos estén en Brasil. Se dieron cuenta, esta es una empresa que lleva mucha mano de obra, solamente ellos tienen 1.200 empleados hoy en día, trabajan dos turnos, con una logística muy apretada. Es realmente just in time, reciben el pedido y tienen más o menos 4 o 5 días para procesar. O sea que yo recibo el pedido hoy y el día quinto, mi cliente tiene que tener en su puerta. En San Pablo, en Curitiba y en otras ciudades. Entonces, cuando hicieron toda la logística, el estudio de logística, de costos, los problemas que eventualmente hay con los funcionarios, sindicatos y todos los antecedentes que encontraban tanto en Brasil como Argentina, como Uruguay y Bolivia, se dieron cuenta que el más competitivo era Paraguay. Como ya decía el colega, una de las potencias más grandes de los valores que tenemos en Paraguay, y que porque estamos acá a veces no nos damos cuenta, es nuestra mano de obra joven y entrenable. Muchas veces se critica que la mano de obra todavía no, pero no son capacitados. Es la obligación de la empresa en producción entrenar y respondió bastante bien. Este es un caso de éxito que ellos no solamente están muy contentos con lo que tienen en Paraguay, sino también Paraguay se destaca en todas las empresas de Fujicura en el mundo por un rendimiento sobresaliente. Nunca produjeron ninguna parada al cliente. Eso se debe mucho a la gestión dentro de la zona franca, ya que tenemos aduana integrada. Dentro del parque hay una aduana que está funcionando para ellos. Tenemos UIP, tenemos certificadores de origen, SNPP que ayuda a entrenar al personal. Nunca produjeron ninguna parada al cliente. Otros proveedores de Volkswagen produjeron más cerca. Otro caso de éxito es esta empresa Happy Jeans, que se dedica, como su nombre lo dice, a la fabricación de jeans. El inversionista, el propietario principal de esta empresa, es un español, que es el presidente también de la zona franca, coincidentemente. Pero él vino hace unos años a Paraguay para presidir lo que es Fujicura. Cuando se jubiló, decidió quedarse aquí, echar raíces, comprar terreno, casa, hijo, yo estoy en el paraíso. Yo de aquí ya no me voy más, dijo. Entonces, cuando decidió invertir y hacer su propia empresa, decidió hacer en Paraguay. ¿Por qué? Por todas las ventajas y la experiencia que ya había adquirido con Fujicura. Y él siendo presidente en 17 partes del mundo, incluyendo Europa, otros lugares de Latinoamérica, en Brasil, él pudo comparar y sentir en la piel lo que es invertir en Paraguay en otra parte del mundo. Dijo, aquí tenemos el ambiente ideal de hacer negocios. Entonces, es por eso que él apostó 100% aquí. Como le digo, he hecho raíces, ahora es una empresa que ya está creciendo, tiene casi 200 funcionarios, ya están en producción, están haciendo ya sus primeras exportaciones, y a fin de año se estima que serían más o menos 1.000 empleados directos. ¿Qué es lo que busca la gente o qué es lo que obtiene la gente cuando está dentro del régimen zona franca? Les quiero aclarar una cosa. El parque industrial que nosotros tenemos también es compatible con otros tipos de régimenes. Pueden usar, hay empresas que usan régimen maquila, general, 60-90, pueden usar. Yo les voy a hablar aquí de lo que es el régimen zona franca. La internación de materia prima, mercadería o maquinaria es 0% el impuesto, IVA 0% Servicios y comercio entre los usuarios es 0%, por eso es que muchas industrias invitan a sus proveedores a instalarse ahí por este beneficio. Y lo único que sí se hace cuando es negocio de exportación es exportación a terceros países es 0,5%. Este es el tributo que se hace. Una diferencia muy importante entre régimen maquila y régimen zona franca es la agilidad para ser miembro o usuario de la zona franca. Es muy rápido, es muy sencillo los requisitos. Nosotros ayudamos a gestionar, pedimos al Consejo Nacional de Zona Franca con una recomendación para que se les acepte. Y es rápido y este proceso no tiene costo. Nosotros ayudamos a gerenciar esa parte. Sin embargo, con maquila, si algunos ya han averiguado, hay algunos consultores homologados por el gobierno. Esto lleva más o menos ocho meses a un año. Es mucho dinero en todo el proceso y es mucho más burocrático. ¿Y cómo es una franca y si es así, en cuánto tiempo sería, por ejemplo? Bueno, te comento que en enero o febrero hubo una asamblea con el Consejo Nacional de Zona Franca, que depende de Hacienda, que es el gobierno que nos controla. Y nosotros solicitamos hacer una expansión. Cada vez estamos creciendo más allá, entonces queremos... Nuestro acuerdo nos posibilita extendernos de esa manera a otras comunidades. Entonces, presentamos cinco posibilidades y la primera y la más interesante para nosotros es en Santa Rita. Esto lleva su tiempo hacer un procedimiento que se hace más o menos a largo plazo, pero ya está en la mira Santa Rita y sería replicar nuestro caso de éxito. Ahora, que es hacer un parque industrial con galpones, con todos los servicios, aduana integrada, servicios rápidos y de manera bien profesional, como nos caracteriza. Poner todo a disposición. Pero, ahora, una cosa. Esto es para instalarnos aquí y desarrollar aquí la comunidad. Pero no quiere decir que sea la única forma que ustedes puedan ser parte de esto. Hoy en día nosotros tenemos clientes que hacen importaciones por Asunción, inician tránsito y finiquitan la aduana allá. Ellos son usuarios, están adentro. Hay posibilidades. Hay que estudiar. Cada negocio es diferente. Cada caso es diferente. Cada operación es diferente. Yo por eso les invito a que vayan a conocer, que hagan las preguntas específicas y nos podamos acercar también con mucho gusto. Pero una cosa es ver allá y estar allí. Y ver y conocer los casos de éxito. También la invitación sería para ir a conocer la zona franca en general y podemos, ¿por qué no?, hacer una visita guiada en una de las empresas adentro. Rú, pero si algún empresario ya tiene intención de llegar a algún acuerdo, charlar o ir avanzando a futuro, por ejemplo, e instalarse dentro de la zona franca, sea con un galpón o una industria o lo que fuere. ¿Eso ya pueden hacer a partir de hoy? ¿Cuándo pueden estar en contacto con ustedes? Para Ciudad del Este sí. Inmediatamente podemos entrar en contacto y empezar a hablar. Para Santa Rita aún no podemos hacer un compromiso porque esto tiene su procedimiento. Las zonas francas son autorizadas por el gobierno. Pero tendríamos que estudiar cada caso y estudiar el proyecto de negocio de cada uno. Chicos, no tengan miedo. Dice una súper, súper imprescindible. Oye, pues ya estoy a disposición. Voy a estar aquí con ustedes y se pueden acercar. Bueno, yo quiero agradecer a todos ustedes, pero antes de irse lo vamos a hacer un convite, como siempre, acá en Santa Rita no se sale, sino comemos algo, picamos algo, tomamos algo y así vienen los negocios. Así que desde ya agradecer a todos ustedes que se tomaron el tiempo en poder venir y participar con nosotros. También agradecer a la gente de Zona Planta, Ruta en especial y a todo el equipo, agradecer a los medios de prensa. Agradecer a la esposa Santa Rita que también está en esto para promover lo que es el desarrollo de la región, a la municipalidad y en especial a DICS y a los socios de ADINS. Y los que no son socios se están invitados para asociarnos, así crecemos como asociación. Muchísimas gracias.